Como dijo Alejandro Fernández, a mí me vas a decir, éramos como hermanos, yo le enseñé a andar a caballo cuando era chiquitito. Sí, es un charro, es un charro, pero ayer era un pibe. Y él era muy tímido, muy tímido, entonces un día le dije, Alejito, vení papi, vos cantar a las minas que se van a derretir. Y me hizo caso, y mira dónde llegó. No todos pueden estar cerca de Alejandro Fernández, pero tú sí. McDonald's te lo trae en su tour a corazón abierto, no te lo pierdas. Alejandro Fernández, ¿no me dijiste? ¡Gracias!